Estamos ahora con Andrés Delarra, el director de la Universidad Privada del Norte, que está desarrollando toda una línea interesantísima del emprendimiento por necesidad a un emprendimiento de alto impacto. Este es el título, ¿no es cierto? Andrés, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto estar contigo. No, el gusto es mío. Bueno, antes de entrar a este tema específico, que es muy interesante, es un aporte de la Universidad Privada del Norte, ¿cuál es su opinión acerca del proyecto de ley universitaria? No está bien. Es un proyecto que está mal concebido. Creo que se está haciendo con muy buena intención, pero está siendo mal analizado, mal evaluado. Yo creo que requiere más tiempo de ser pensado y discutido con los protagonistas de la universidad y precisamente de la formación de los muchachos. ¿Y usted se refiere al caso de las universidades privadas, societarias, que me imagino que es el caso de ustedes? A todo, a todo, porque en realidad es cierto que nosotros no tenemos ninguna universidad entre las primeras 200 del mundo y deberíamos tener, ya el Perú está en las grandes líneas en comida, por ejemplo, no tenemos por qué no estarlo en educación. Y si hablamos de primaria y secundaria es mucho peor, somos los peores del mundo, junto con Kirinistán y Panamá. Y no hay derecho a eso. Entonces, hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas bien, pensando bien. No podemos atacar la autonomía de las universidades, no podemos dar una sola receta para todas. Nosotros tenemos más o menos 140 universidades, más o menos. De ahí 50 son estatales, el resto son privadas y de las privadas a su vez tenemos asociativas y sociedades anónimas. Tienen características distintas y hay que tratarlas de distinta manera. Ahora, hay universidades públicas muy malas y también universidades privadas que son muy malas. No es el caso, entiendo, de la suya. De ninguna manera. La Universidad Privada del Norte, creo que tiene varias sedes incluso, ¿no? ¿Cómo es esto? La Universidad Privada del Norte es una universidad joven, tiene 17 años. Hace pocos años fue comprada por la red LORET, que es la red de universidades privadas más grande del mundo. Ah, es la que tiene también la UPC. LORET es dueño de UPC, UPN y Cibertech en Perú. ¿UPN también? Así es. Ah, no sabía eso. Sí, sí, sí. Y tenemos 70 universidades. Ah, UPN son ustedes, pues. En todo el mundo. Claro. En todo el mundo. Ah, ya, ya. O sea que ustedes son una universidad, digamos, dentro de un esquema global. Así es. Bueno, ¿y cómo es este asunto del emprendimiento por necesidad, un emprendimiento de alto impacto? Un emprendimiento de alto impacto implica varias cosas, varias características te dicen dónde está el impacto. Primero, masivo. O sea, que tenga muchos clientes. O sea, no es armar una bodega en la esquina y punto. Podría ser armar 2.000 bodegas, pero no una. O sea, masivo. Luego, nuevo. O sea, que te resuelva una necesidad que no está resuelta. Luego, que sea una gran solución. Es decir, que te resuelva un gran problema. Que sea diferente, que sea innovador. O sea, que sorprenda. Y que sea disruptivo en general. O sea, si quisieras que llevemos esto a la vida de hoy, al Perú. Podríamos decir, bueno, ¿dónde encontramos esos modelos de negocio? Hoy día. En el sector educación, en el sector salud. ¿Por qué? Porque como venimos de 15 años caminando en una senda económica correcta, la clase media se está fortaleciendo. Eso es muy bueno para el país. A su vez, se está teniendo mayores ingresos. Entonces, lo que antes era imposible, porque solo tenía que cubrir necesidades básicas, ahora pasa a ser mejor. Por ejemplo, ya nos preocupamos un poco más, y podemos enfrentar esto, de la salud preventiva. Y no solo la salud correctiva de urgencia, ¿no? Claro, claro. Ya, pero ¿qué cosa es lo que ustedes pretenden? ¿Ustedes están dando un tipo de enseñanza, un tipo que ustedes transmiten en sus carreras, un modelo de emprendimiento de alto impacto? ¿Qué cosa es exactamente eso? ¿Es una metodología de enseñanza? ¿Es lo que ustedes buscan como un modelo que sus estudiantes hagan en la vida? ¿Qué cosa es eso? Es un montón de cosas. Lo que estamos haciendo en la Universidad Privada del Norte es fomentar el espíritu emprendedor. Ya. No solo el hecho de emprender, crear una empresa, sino el espíritu emprendedor en todos los ambientes. Hoy día, un empresario, cuando busca a un joven, si es que este joven tiene un espíritu emprendedor, el empresario lo prefiere a otro que no lo tenga. Porque le va a permitir generar nuevas unidades de negocio, le va a permitir rentabilizar sus productos. Entonces, ¿qué hacemos en la UPN? Primero, que trabajamos por competencias, como ya lo están haciendo todas las universidades modernas. O sea, nosotros formamos a los muchachos para que sean competentes en algo. Y tenemos, tradicionalmente hemos tenido siete competencias generales. Entonces, a esas, como liderazgo, trabajo en equipo, cuestionar el statu quo, le estamos añadiendo la competencia del espíritu emprendedor. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Al tener una red como LORET, podemos compartir esto con todo el mundo. Luego, diseñamos un modelo propio, que lo estamos diseñando en conjunto con LORET, y nosotros estamos liderando esto en Estados Unidos, que tiene varios círculos concéntricos. El primero es el académico, que trae dos cursos completos y seis workshops. Los cursos son... ¿Talleres? Así es. Los cursos son ideación, es decir, cómo generar ideas y cómo convertirlas en oportunidades. Ya. Porque si la idea se cae en idea, no tiene ningún valor. ¿Cómo las conviertes en oportunidades de negocio? Y el otro es implementación. O sea, ¿cómo aterrizas tu idea para que tenga clientes? Ya. Con una serie de cosas que incluyen, por ejemplo, prototipaje. O sea, hacer las cosas en prueba. Luego, aprender haciendo. Ya. Hemos duplicado el número de horas de prácticas laborales que tienen que hacer nuestros estudiantes. Ya. Para que estén en contacto con el empresario. Ya. Y así, los empresarios pueden decir, caramba, un egresado de la UPN parece como que tuviera varios años de experiencia laboral. No. Luego, acelerar los emprendimientos. Generar concursos. Por ejemplo, nosotros tenemos un concurso que se llama James Maguire, que opera desde hace cinco años, donde Perú ha sido finalista. La UPN ha sido finalista, la UPN ha sido finalista, y donde se le da 50 mil dólares para comenzar su compañía a los ganadores. Y luego, estamos ya en la etapa final de definir, poner una oficina en Silicon Valley, donde también tenemos una universidad, para que vayan los profesores y los estudiantes que son emprendedores en toda la red a lo largo del mundo. Ah, interesante. Entonces, no es una sola acción, sino un paquete de acciones que permitan que nuestro egresado sea un egresado emprendedor. ¿Y ustedes tendrían soluciones, ahora que habló de alto impacto, para el sector de educación en el Perú? Sí. ¿Para educación pública? Sí, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ahorita, para este tema del emprendimiento específicamente, estamos hoy día aquí con Mike Gordon de Babson. Babson es la universidad número uno del mundo. Hemos hecho un contrato con la UPN, y hoy día está aquí enseñando a los profesores a enseñar, o sea, training the trainers. Lo cual es extraordinario para el sector educación en general, si tenemos propuestas, pero da para otra conversación. Para otra conversación, bueno, quedamos en eso entonces. A la orden. De acuerdo. Muy interesante, y felicitaciones por este enfoque a Andrés Velarde, que es rector de la Universidad Privada del Norte, UPN. Parte del grupo Loret, ¿no es cierto? A nivel global, mundial. Muchas gracias. Muchas gracias también. Vamos, un aplauso y regresamos.